El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, sufre una lesión muscular en el gemelo de la pierna izquierda, por lo que parece muy complicado que juegue el martes frente a Liverpool por los cuartos de final de Champions y que tampoco esté el 10 de abril contra el Barcelona en el partido clásico de la Liga. Así que una lesión muscular deja fuera a Sergio Ramos, ha pasado, David, los dos partidos contra Libre. Sí, 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 de acuerdo. No, no, de acuerdo, ha sido una época marcada por lesiones. Viene saliendo del quirófano hace poco Dionisio, Sergio Ramos, y no ha podido recuperarse, ¿no? Sí, de una cuestión de los meniscos. Ahora, el gran escándalo en España es, por lo menos, dicen qué necesidad tenía de un partido ya resuelto contra Kosovo, meterlo el técnico Luis Enrique, tener minutos de juego, y todo se refiere a que como Sergio Ramos anda en busca de récords, entre ellos del jugador que más haya vestido la camiseta de España, entonces eso se ha generado un poco de escándalo, justamente, sobre todo en Madrid, ¿no? Pero yo, a mí me parece que, la verdad, muy mal dirigido eso, ¿no? Ese escándalo. Porque Sergio Ramos ya había reaparecido con el Madrid. Reapareció primero en un partido que entró de inicio y jugó únicamente 45 minutos, y luego el siguiente partido no estaba y creo que jugó, en uno de ellos convirtió un gol. Y la lesión, pues, es francamente muy extraña, ¿no? Cualquiera diría, bueno, esta lesión se puede producir, ahí está Mario, que a ver si está de acuerdo conmigo, porque a lo mejor no estaba la rehabilitación completa, no tanto en movilidad, en mecánica de movimiento, sino en potencia muscular. Es una lesión en la pantorrilla y la verdad debe de ser un tirón. Y un tirón en la pantorrilla es más complicado para recuperarte que un tirón en la parte posterior o anterior del muslo. De acuerdo, pero la pregunta aquí, Rafa, es en cuánto bajan las condiciones del Madrid, en qué porcentaje descienden no tener a Ramos para esos tres partidos. Bueno, tú nada más calificas las actuaciones de Varane cuando juega Ramos y cuando no juega Ramos. Cuando Varane asume la responsabilidad y liderazgo de la saga, siendo muy buen jugador, lo reciente, la verdad no ha estado a la altura de cómo ves a Varane cuando está jugando Ramos. Ramos es el jugador emblemático del Madrid. Claro, es el líder. Hace un par de años o tres se decía, es Cristiano Ronaldo y 10 más. Ahora se dice, y sobre todo en los últimos dos años, es Sergio Ramos y 10 más. Por el liderazgo de Ramos. De acuerdo. Ahora, Profe Carrillo, ¿se puede sustituir a Ramos y tener una actuación competitiva ante Liverpool, ante el Barcelona? En la problemática que estamos hablando, yo creo que es muy difícil. Nacho está muy lejos, aunque lo ha hecho bien, está muy lejos, porque le da más solidez al equipo. Se siente mejor el Madrid con él, es decir, con él y selección nacional. Ramos es muy importante para ganarle a Liverpool y para ganarle a Barcelona. Y son los dos partidos que le vienen. Difícilmente va a estar. Ahí va a afectarlo completamente. Bueno, dos equipos de clase A, tanto el Madrid como el Bayern Múnich, pierden jugadores clave para los cuartos de final. El Madrid pierde a Ramos y el Bayern Múnich pierde a Lewandowski.